Tú quieres saber lo que Dios quiere multiplicar en ti. Mira lo que te queda después que todo el mundo te dejó. Mira lo que no se desprendió de ti y todavía te queda. A pesar de que le han echado tierra todavía te queda. A pesar de que lo han querido cortar todavía te queda. Háblame de lo que sobrevivió a la crisis. Y yo te voy a decir que es lo que Dios quiere multiplicar en ti. Aquí hay gente que todavía después de todos los golpes que han pasado. Todavía le sobrevive el don de dar consejos. Tú puedes estar en el mismo ojo del huracán. Y a ti te salen unos consejos con muchísima gracia. Y cualquiera que te oye piensa que tú no estás pasando por nada. Y tú desde el ojo del huracán diciéndole a la amiga. Amiga Dios tienes control de eso. Y la guerra activa en tu casa. Dice el diablo pero ey ese don no se le va. Y tú le vas a decir eso es lo que no se va de mí. Porque está adherido a mí. Porque es lo que me queda. Porque irrevocables son los dones. Y el llamamiento de Dios. Dios mío, Dios mío. Dígale a la que le queda al lado. Dios desentierra lo que te queda hoy. Es que le estoy hablando a mujeres de guerra aquí. Mujeres con una unción para levantar muertos. Mujeres. Que el diablo le ha querido echar tierra. Dios mío. Pero hoy el Señor le dice. Identifícame lo que te queda. Hay algo que se está rompiendo aquí. Todo lo que te quería mantener estancada. Dios mío. Por lo que no se dio. Por lo que no viste. Por lo que no te dieron. Anúnciale y dile. Todavía me queda algo. ¿A quiénes le queda algo aquí todavía? Amén. Amén.